Bienvenidos al Informativo Televilla del Canal 8 del Cabro Operador Digital. Recuerda comunicarte con nosotros al 315-8386-118 y seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Hoy 17 de septiembre comenzamos las noticias. En el Parque de los Libertadores del municipio de Villa del Rosario estuvieron presentes los integrantes del programa internacional Hijos de la Madre Tierra realizando algunas actividades. Julio César Liscano, coordinador del programa, nos cuenta. Se está llevando a cabo aquí en el municipio de Villa del Rosario, en el Parque de los Libertadores, un programa muy especial. La gente se ve sorprendida con un grupo de, con una coral, de un grupo de personas que con el uniforme verde, con una pañueleta verde, con un sombrero blanco y verde, pues han venido a traer una actividad. Y hoy es el programa internacional Hijos de la Madre Tierra, donde se está solicitando a la comunidad, a todas las personas, pues depositar su firma en unas hojas para hacer el programa de la constitución de los derechos de la Madre Tierra. Recordemos que los indígenas son aquellas personas los cuales veneran y le dan la importancia a la Cachamama, y Cachamama es la Madre Tierra. Recordemos que nosotros le debemos todo a la Madre Tierra, de ella sacamos los frutos, de ella sacamos el alimento, en ella depositamos diferentes cosas que nosotros desechamos, y la Madre Tierra tiene una importancia, hay una importancia dentro de la sobrevivencia del ser humano. Vamos a hablar con el coordinador de este programa para que nos relate, nos diga, nos cuente qué tan importante es depositar nuestra firma para poder tener una constitución de lo que es la Madre Tierra. Pues en realidad, el día de hoy estamos le dando a cabo un firmatón, que es el firmatón de que toda la comunidad de Villa Rosario participe con nosotros poniendo su firma, a ver si puede hacer digitalmente o se puede hacer físicamente, a través de los activistas con una planilla que se está llevando a cabo, se está llevando a firmar. ¿Qué es lo que se persigue? Pues completar la meta tenemos un millón de firmas, ya tenemos 720 mil. Estas firmas se van a llevar a cabo al telabóvea, ¿para qué? Para que la Madre Tierra se reconoce como un ser vivo. Y ya se nos reconoce, pues tiene sus derechos. Y esto es lo que nos solicitamos, un millón de firmas y tres mil proclamas de cada alcaldía de los municipios, no solamente de Colombia, sino de 20 naciones que trabajan con nosotros. Cuando Corporal ha hecho actividades, ¿usted ha estado siempre presente? Sí, señor. Siempre que la alcaldía de este municipio hemos estado con nosotros trabajando de la mano, señor alcalde, y el Consejo Municipal siempre ha trabajado con nosotros de la mano, en todos estos eventos, los cuales están en beneficio de la Madre Tierra trabajando por el medio ambiente. No estamos en la ausencia de la Administración Municipal, no está el Secretario de Vivienda y Medio Ambiente, no hay un funcionario de la Administración acompañándolos. No sé, no es que interés tenga la Administración en apoyar esta clase de eventos. Bueno, en realidad, el señor alcalde iba a estar con nosotros esta mañana el Secretario de Gobierno, pero ustedes saben que se presentó un inconveniente porque se tapaban las vías para problemas del acueducto, el agua. Ya estuvimos con él en la oficina, pues estaba el día bajar, pero la comunidad estaba solicitando el apoyo del señor alcalde. Usted sabe que lo más importante para el alcalde es atender la comunidad, pues es un servidor público. Y entonces nos pide excusas, pero él está con nosotros aquí en este evento. Bueno, de esta manera se viene desarrollando. Hablamos de este grupo, la orquesta, la coral. Bueno, este grupo, como ustedes, nosotros somos activistas voluntarios y todos trabajamos voluntariamente y ellos son músicos, los cuales está el director de la música, que es el profesor Javier Zambrano. Y estos activistas comprenden, hay personas, activistas de Venezuela, activistas de Colombia y de diferentes municipios aquí, Norte de Santander y también de Bucaramanga. Bueno, esta es la actividad que viene desarrollando cuando son las 11 de la mañana pasaditas y donde pues nosotros notamos que la ausencia de la administración, por lo menos, debieron haber habido delegados de parte de la administración para que acompañara a este grupo de activistas que defienden a la madre tierra.